Entre rosas y espigos Yo te busco en mis noches, en mis lechos Yo, yo, yo te busco en el día triste En el invierno, en la soledad Yo, 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 yo te busco Entre jardines anchos de color Yo pregunto A las flores, a las rosas A los niños, donde estás señor Y te encontré En el camino más angosto De mi corazón Tú estabas ahí, con los brazos abiertos Y tu mirada, tierna Y tu sonrisa, alegre Te miré Y me postré A tus pies Y mi lágrima salieron Dentro de mi sed Y sentir Un profundo dolor Dentro de mi corazón Al sentir Tanto amor Y te encontrar Y te encontraré En el camino más angosto De mi corazón Y tú estabas ahí Y tú estabas ahí Con los brazos abiertos Y sentir Y sentir Un profundo dolor Dentro de mi corazón Al sentir Tanto amor Y sentir Un profundo dolor Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Al sentir Tanto amor Tanto amor Am romance Am� Am� Am 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 Gracias.